Estamos haciendo una rifa para el Día de la Madre. El primer premio es una heladera con freezer, el segundo es una barropa automático y el tercero es una donación de la Casa San Pedro que nos da un mil pesos en orden de compra. Pero está bien, estamos empezando a vender. Ya estamos recaudando porque tenemos que pagar la heladera y el lavarropa. La gente lo puede adquirir acá en el TAF. Estamos en Lobo de Mar 727, de 9 a 16. Los miembros de comisión tenemos talonarios para la venta y algunos padres o tutores que se han comprometido también. Y todo aquel que quiera comprarlo, bueno, se puede acercar acá o llamarnos por teléfono. ¿A qué número? Al 422 831. ¿Y hasta ahora? ¿Qué pasa? ¿Están vendiendo bien? Sí, estamos recaudando. Ya ahí está para la segunda cuota y ya tenemos lo que tenemos que pagar. Pero bien, estamos vendiendo y hay muchos que nos están pidiendo y tenemos tiempo hasta porque lo sorteamos el Día de la Madre. Entonces ya empezamos con eso, porque eso también viene porque queremos hacer un local ahí adelante, que pedimos a la gente que nos ayude, si hay algún corralón que nos quiera dar una mano, porque necesitamos mucho, porque para eso es el fin de hacer el local, para la venta de los chicos porque ya no queda lugar, es muy poco acá adentro, entonces necesitamos el local. ¿El valor del bono cuál es? El valor del bono es 100 pesos. Así que bueno, como María les explicó, sí es para hacer el local de ventas y eso va a ser después. Ustedes como habrán visto, seguimos de a poquito construyendo y ampliando y vamos cubriendo las necesidades de espacios que se necesitan. Ahora, luego de la visita del Intendente, hace un mes más o menos, bueno, pudo observar cómo quedaron los baños que el año anterior nos había dado un subsidio, CESOP nos donó la parte eléctrica para esos baños de discapacidad y se comprometió de que este año los vamos a terminar totalmente. Entonces, también estamos esperando eso y con esfuerzo también habíamos solicitado que si nos podían ayudar para hacer una pequeña ampliación de lo que es carpintería, y bueno, iba a verse si existía la posibilidad, pero también queremos comentarles que todos sabían, como todos sabían y sabe la comunidad, que la institución recibe un dinero que se llama beca que es para todo funcionamiento, alimento, luz, gas, teléfono, agua y todo gasto de funcionamiento que existan. Ya desde la gestión anterior se venía acumulando una deuda no solo con nosotros, sino con todos los talleres y se habían sumado cuatro meses de deuda que justamente este mes la hicieron efectivo todo junto, a la institución lo que corresponde a becas y a los operarios lo que corresponde a peculios. Entonces, con ese dinero nosotros pedimos la autorización, una parte, poder utilizarla para poder continuar y no quedarnos parados con la obra que de a poquito vamos haciendo. Así que está bueno que también sepan cómo nos estamos manejando.